Los gatos pueden parecer animales calmados, pero en realidad son muy sensibles al estrés. El problema es que normalmente ni siquiera nos damos cuenta de que están estresados, ya que no lo muestran como nosotros. Pero el estrés puede llevar a problemas serios en su comportamiento y su salud, como dejar de usar su caja de arena, maullar repetidamente o incluso volverse agresivos. Por eso, en este vídeo voy a explicarte qué causa el estrés en gatos, las señales que te indican que tu felino está estresado y cómo puedes ayudarle a superarlo. Así le ayudarás a vivir más relajado y feliz. Empecemos viendo las causas más comunes del estrés en gatos. 1. Sobreestimulación ambiental. Los gatos son animales increíblemente sensibles a su entorno y algo que puede parecer normal para nosotros puede ser abrumador para ellos. La sobreestimulación ambiental es una de las principales causas de estrés en estos pequeños felinos. Pero para que sepas a qué me refiero con sobreestimulación ambiental, te voy a explicar algunas de las situaciones más comunes que pueden llevar a tu gato a sentirse estresado por exceso de estímulos. 2. Televisión o música a un volumen muy elevado. Piensa en esos momentos en los que tú o alguien de la casa tiene la televisión o la música a todo volumen. Puede que para ti sea un nivel de sonido aceptable, pero para un gato cuya audición es mucho más sensible que la nuestra, puede ser extremadamente estresante. Además, no es solo el volumen. Los sonidos agudos o los cambios bruscos de volumen pueden hacer que tu gato se sienta incómodo y ansioso. Reformas. Si estás haciendo remodelaciones en la casa, considera el gran impacto que esto puede tener en un gato. Pero no pienses que se trata solo de un ruido constante, sino también de la presencia de extraños, de cambios en su territorio y de nuevos olores que surgen. Todo esto unido puede hacer que tu gato se sienta desplazado y estresado. Niños. Los niños pueden ser impredecibles, y aunque su intención sea jugar, pueden no darse cuenta de que su comportamiento puede ser realmente intimidante para un gato. Movimientos bruscos, gritos e incluso intentos de agarrar al gato pueden hacer que se sienta amenazado y muy estresado. Es crucial ser observador y notar cómo reacciona tu gato a diferentes situaciones de su entorno. Si notas signos de estrés, es hora de evaluar qué podría estar causando la sobreestimulación y trabajar para crear un entorno más tranquilo y seguro para tu felino amigo. Pero la sobreestimulación ambiental es solo una de las razones, y a continuación te voy a explicar otra muy importante. 2. Cambios en la rutina. Los gatos son criaturas de hábitos y rutinas, y encuentran su confort en una previsibilidad y tranquilidad de su entorno. Para ellos, cualquier alteración puede ser una fuente de estrés y desconcierto. Por eso quiero repasar contigo qué cambios en su mundo cotidiano pueden afectar a tu felino y qué puedes hacer al respecto. Seguro que el último punto te sorprende. 3. Cambios en su rutina. Tu gato está muy acostumbrado a cómo fluye la vida contigo, y cualquier alteración puede resultarle perturbadora. Si de repente estás más en casa o por el contrario menos, tu gato lo notará. Lo mismo sucede con la llegada de nuevas personas, ya sean amigos, parejas o familiares. Y por supuesto, un nuevo miembro de la familia animal es un cambio aún mayor. Aquí es fundamental que anticipes estos cambios y actúes para minimizar el impacto en tu gato. 4. Cambios en su rutina. Así como valoran la rutina de tu vida, valoran aún más la suya. Cambiar su comida de repente, modificar el tipo o la ubicación de su arenero o incluso reorganizar los muebles puede ser desestabilizante. Si vas a hacer este tipo de cambios, hazlos gradualmente. Introduce la nueva comida poco a poco. Ese nuevo arenero que quieres poner, ponlo antes de quitar el antiguo, para que se vaya acostumbrando poco a poco. Y si vas a cambiar los muebles de lugar, hazlo gradualmente para que tu gato tenga tiempo a adaptarse. Los gatos necesitan tiempo para acostumbrarse a los nuevos elementos en su vida, y la paciencia y planificación son clave. Cambios de estación. Pues sí, algo tan simple y natural como el cambio de estaciones puede afectar a tu gato. La disminución de las horas de luz durante los meses de invierno, por ejemplo, puede afectar a su estado de ánimo y a su comportamiento. Ser consciente de esto y buscar formas de compensar, como proporcionarle lugares donde poder disfrutar de la luz solar, puede marcar una gran diferencia. Como ves, los gatos son criaturas de hábito y necesitan estabilidad en su vida. Estar atento, planificar y hacer las transiciones de la forma más suave posible son las claves para asegurar que tu gato se sienta seguro y feliz. Pero espera, porque aún hay más. 3. Factores externos. El entorno de tu gato puede ser una fuente constante de estrés si no prestas atención a ciertos factores externos que pueden perturbar su tranquilidad. Hay elementos y situaciones específicas que pueden afectar profundamente, como por ejemplo, los ruidos. La vida en la ciudad o incluso en un entorno suburbano puede estar llena de ruidos estridentes, como sirenas de ambulancias o camiones de bomberos. Estos sonidos pueden ser particularmente estresantes para los gatos, quienes tienen un sentido del oído muy agudo. Lo ideal sería tratar de crear un espacio tranquilo dentro de tu hogar, lejos del ruido exterior, donde tu gato pueda refugiarse. Pero si estos ruidos son inevitables, puedes intentar acostumbrar a tu gato gradualmente a ellos mediante la desensibilización, que es un método que te voy a explicar más adelante. Tormentas. Las tormentas no solo traen ruidos fuertes, sino también cambios en la presión atmosférica que los gatos pueden percibir. Durante una tormenta es recomendable que tengas un refugio preparado para tu gato, donde puedas sentirse seguro y protegido. Puede ser una habitación tranquila con su cama, juguetes y una caja de arena. Si tu gato ya ha encontrado un lugar donde esconderse, es mejor que le dejes allí para no aumentar su estrés. Fuegos artificiales. Al igual que las tormentas, los fuegos artificiales pueden ser tremendamente estresantes para los gatos, debido al ruido fuerte e impredecible. Planifica con anticipación estos eventos asegurándote de que tu gato esté en un lugar seguro y cómodo. La música suave o una manta te pueden ayudar a amortiguar el sonido. Animales en la calle. Los gatos son muy territoriales por naturaleza, y ver a otros animales rondando por su territorio, aunque sea solo a través de una ventana, puede ser una fuente significativa de estrés. Esto puede llevar a una agresión redirigida, donde tu gato libera su frustración atacando a otros gatos o personas de la casa. Bien, ahora que hemos visto los factores externos, hablemos de la desensibilización y el contracondicionamiento. Se trata de dos técnicas que pueden ser muy útiles para prevenir el estrés causado por los ruidos, las tormentas y los fuegos artificiales. La desensibilización busca acostumbrar a tu gato a esos estímulos que le resultan estresantes, empezando por exponerle a un nivel muy bajo y suave. Por ejemplo, si los fuegos artificiales le asustan, podrías comenzar reproduciendo un sonido similar en un altavoz, pero a un volumen muy bajito. Hazlo mientras tu gato está relajado o jugando. Gradualmente y a lo largo de varios días o semanas, puedes ir aumentando el volumen muy poco a poco, permitiendo que tu gato se habitúe al ruido sin sentirse amenazado. El contracondicionamiento, por otro lado, busca cambiar la asociación negativa que tu gato tiene con un determinado estímulo, reemplazándola por una positiva. Siguiendo el ejemplo anterior, podrías reproducir el sonido de los fuegos artificiales a un volumen majo mientras le das a tu gato su comida favorita o juegas con él. De esta manera, tu gato comenzará a asociar el sonido que antes resultaba estresante con experiencias muy positivas, ayudando a reducir su reacción de miedo o ansiedad. Ambas técnicas requieren de paciencia y consistencia, pero pueden ser extremadamente efectivas para mejorar el bienestar de tu gato. Y ahora quiero que veamos la última de las causas que pueden llegar a tu gato a sentir estrés, y es que es algo que causas tú mismo. Pero antes, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el último apartado. 4. Tu propio estrés. Pues sí, aunque quizás no te des cuenta, tiene un impacto directo y poderoso en tu gato. Los felinos son como esponjas emocionales, captan tu energía y la reflejan. Si estás pasando por momentos de tensión y nerviosismo, tu gato lo notará y lo creas o no, comenzará a manifestar signos de estrés. Puede que no lo veas venir, pero de repente tu compañero felino actuará de manera inusual, y aquí es donde debes parar y reflexionar. Si te encuentras en una situación de conflicto, incluso si es una discusión intensa con otra persona, tu gato percibirá esa energía negativa. Tu estrés se convierte en su estrés. Las preocupaciones del trabajo, los problemas personales, todo lo que cargas contigo, tu gato lo siente. Haz un esfuerzo consciente de dejar estas preocupaciones fuera de tu hogar. Cuando sientas que la tensión está a punto de desbordarse, respira hondo, cuenta hasta 10, sal a dar un paseo o encuentra una actividad que te relaje. No permitas que tu estrés se propague y contamine la paz de tu hogar y la tranquilidad de tu gato. Le vendrá muy bien a tu gato y definitivamente te vendrá muy bien a ti. Recuerda que tu gato es un miembro más de la familia y como tal, se ve afectado por el ambiente en el que vive. Bien, ahora que hemos visto las causas, vamos a repasar el siguiente aspecto. Detectar si tu gato efectivamente está sintiendo estrés. Para que tengas claro si tu gato necesita ayuda, te voy a mostrar las 10 señales clave que podrían indicar que tu gato está estresado. 1. Problemas con la caja de arena. Si tu gato tiene problemas con su caja de arena, podría ser una señal de alarma. Y no te estoy hablando solo de hacer sus necesidades fuera de la caja, sino también de cambios en sus hábitos. Quizás tu gato no la usa tan frecuentemente como debería, llevándolo a estreñirse. O tal ver, se queda agachado en la caja más tiempo de lo normal, sin orinar. Y si al orinar produce una orina sanguinolienta o emite sonidos de dolor, es probable que sufra de cistitis por estrés. Estos problemas no solo son un inconveniente doméstico, son un claro indicio de que tu gato podría estar lidiando con un nivel alto de estrés. 2. Exceso de acicalamiento. ¿Tu gato se lame sin parar? Esto podría ser más serio de lo que te parece. Un gato estresado a menudo se acicala de manera excesiva, un comportamiento que va más allá de la limpieza habitual. Pueden llegar a lamerse tanto que pierden pelo o se causan heridas. Se cree que este acicalamiento compulsivo libera sustancias que les calman, pero también es una señal de que claramente algo no va bien. 3. Cambios en el apetito. Un cambio drástico en el apetito es una señal clara de que algo no va bien con tu gato. Puede que de repente comience a comer mucho más o mucho menos de lo habitual. Además, si observas que tu gato empieza a masticar o comer cosas no comestibles como el plástico o la lana, un comportamiento conocido como pica es una señal de alerta muy importante. Esta variación en su alimentación es más que un solo capricho, es un indicativo de que tu gato podría estar lidiando con estrés. Además, estos cambios en el comer pueden llevar a un aumento o pérdida notable de peso. Si notas que el plato de comida de tu gato se queda intacto o vacío más rápido de lo normal o te encuentras objetos extraños siendo mordisqueados, es hora de prestar más atención. Con este comportamiento tu amigo felino podría estar diciéndote que algo anda mal. 4. Problemas de salud crónicos que empeoran. Cuando un gato está estresado, hasta sus problemas de salud crónicos pueden empeorar. Esto se debe a que el estrés debilita su sistema inmunológico, haciendo más difícil para ellos combatir las infecciones. Un claro ejemplo es el empeoramiento de infecciones respiratorias superiores como la calicibirosis o el herpes felino. Si tu gato ya tiene estos problemas y ves que se agravan, es posible que el estrés sea el culpable. Es crucial estar atentos a estos cambios, ya que un sistema inmunológico debilitado puede hacer que la recuperación sea lenta y más complicada. Tu gato depende de ti para identificar estos signos y ayudarlo a mejorar. 5. Cambios en el patrón de sueño. Es posible que no lo notes de inmediato, pero un gato que duerme más de lo habitual o parece inusualmente letárgico podría estar enviándote una señal de alerta. Los gatos pueden dormir hasta 20 horas al día, pero cada uno tiene su propio ritmo. Si detectas que tu amigo felino está variando su rutina del sueño, podría ser un indicio de estrés. No es normal que un gato cambie drásticamente sus patrones de sueño sin ninguna razón aparente. Es crucial hablar con tu veterinario si notas que tu gato duerme más de lo normal o muestra signos de letargo. 6. Rociar orina para marcar territorio. Este comportamiento no es exclusivo de los gatos machos. Las hembras también lo hacen cuando están estresadas. Es importante diferenciar esto de la micción normal. En el rociado, los gatos suelen agitar la punta de su cola mientras rocian. Este acto no es solo por higiene, es una señal de que algo no está bien en su mundo. Puedes ver esto en casa cuando tu gato empiece a marcar muebles u objetos. Es su forma de comunicar malestar o ansiedad. 7. Aumento de la agresión. Cuando un gato está estresado, su lado salvaje puede emerger de maneras inesperadas. Si notas que tu gato de repente se muestra más agresivo, ya sea contigo, con otras personas en la casa o con otras mascotas, es una señal muy clara. La agresión puede variar desde un siseo hasta un arañazo o mordisco. Esto no es solo un capricho felino, podría ser un indicativo de que tu gato está lidiando con estrés. En estos casos, lo mejor es consultar a un veterinario o a un especialista en comportamiento felino antes de que la situación empeore. Recuerda, entender y atender su comportamiento es clave para su bienestar. 8. Aislamiento. ¿Has notado a tu gato buscando refugio debajo del sofá? ¿O en lo alto de un armario? ¿O en otros rincones ocultos de la casa? Esto no es un juego de escondite. Los gatos por instinto se distancian cuando algo no anda bien. Si tu gato se está ocultando más de lo normal, no lo ignores. Este cambio en su comportamiento puede ser un indicio de estrés. Recuerda, si esto se convierte en una conducta constante, es crucial llevarlo al veterinario. 9. Aumento de la vocalización. Si de repente tu gato se vuelve un charlatán cuando antes era silencioso, presta atención. Un incremento de maullidos, gruñidos o siseos no es solo un capricho, podría ser literalmente un grito de ayuda. Estos sonidos pueden ser indicadores de que algo no va bien y que tu amigo peludo podría estar experimentando estrés. No intentes interpretar estos sonidos por tu cuenta. La mejor opción es llevar a tu gato al veterinario. No subestimes estos cambios, ya que pueden ser más importantes de lo que te crees. 10. Cambios de gestos y posturas. Cuando tu gato está estresado, su lenguaje corporal lo delatará. Una señal clave es la dilatación de sus ojos. Además, su postura corporal te dice mucho. Un gato bajo estrés se mantiene en alerta, en una postura tensa y encorvada, listo para actuar. Sus orejas también juegan un papel importante. Si las ves aplanadas o rotadas hacia atrás y aplanadas, tu gato te está enviando un mensaje de estrés. Estas señales te ayudarán a reconocer cuando tu gato necesita un ambiente más tranquilo y seguro. Bien, y ahora que ya tienes claras las señales de un gato estresado, vamos a ver lo más importante, cómo ayudarle a superar el estrés. Vamos a repasar ya mismo los 7 consejos esenciales para conseguirlo. 1. Establece una rutina. Si la rutina es importante para nosotros, lo es todavía más para nuestros gatos. Piénsalo, ¿no te sientes más tranquilo cuando sabes lo que va a pasar? Los gatos son iguales. Dale de comer siempre a la misma hora cada día. Limpia su caja de arena también en un horario regular y, muy importante, intenta jugar con él cada día en el mismo horario. Estos hábitos dan estabilidad a su mente, lo que se traduce en menos estrés. Así crearás un ambiente predecible y relajado para tu compañero felino. 2. Evita los cambios repentinos en la vida de tu gato. Después de establecer una rutina, debes evitar los cambios repentinos. Cambiar de repente la marca de arena o de alimento puede ser muy estresante para ellos. También ocurre cuando mueves los muebles de sitio o cuando cambias el horario en el que permaneces en casa. Si necesitas hacer un cambio, hazlo paso a paso. ¿Necesitas trasladar la caja de arena? No la muevas de una sola vez. Hazlo poco a poco, cada día un poco más cerca del lugar nuevo. Así tu gato se adapta sin ansiedad. Los cambios graduales son la mejor estrategia para mantener a tu gato tranquilo y feliz. 3. Reduce o elimina factores estresantes en tu hogar. Uplir con este punto es clave para la felicidad de tu gato. Por ejemplo, si tus hijos tienden a jugar fuerte cerca de él, es hora de enseñarles a ser más gentiles y tranquilos. O si gatos callejeros entran en tu jardín y causan problemas, contacta con el control de animales. Estos pequeños cambios crean un ambiente más seguro y relajado para tu gato. No obstante, para este apartado te ayudará también lo que te voy a contar más adelante en el punto 6. 4. Proporciónale enriquecimiento ambiental. Crear un paraíso gatuno en casa es más fácil de lo que te piensas. En primer lugar, debes tener en cuenta que a los gatos les encanta explorar espacios verticales. Les gusta observar todo desde arriba, así que asegúrate de tener zonas donde pueda trepar, como estantes o árboles para gatos. Y si tu gato disfruta del exterior, un área segura al aire libre sería perfecta para que explore sin peligros. Si tienes jardín, puedes construirlo tú mismo o comprar directamente un catio para gatos. Pero si no es tu caso, bastará con que le pongas una red de seguridad en la terraza. Además, los rompecabezas alimenticios son geniales para estimular su instinto de caza. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. 5. Mantén una higiene excelente de la caja de arena. La correcta limpieza de la caja de arena es algo crítico, así que este punto es más importante de lo que crees para evitar el estrés en gatos. ¿Te imaginas cómo te sentirías usando un baño completamente sucio y maloliente? Bueno, pues tu gato se siente igual con una caja de arena sucia. Es esencial remover la arena diariamente para eliminar los desechos y mantener un ambiente higiénico. Además, los gatos tienen narices muy sensibles, por lo que debes evitar a toda costa productos de limpieza con olores fuertes y químicos agresivos. Estos pueden irritar sus vías respiratorias y causarles incomodidad. Una caja limpia, fresca y sin olores fuertes no solo previene el estrés, sino que también promueve un entorno saludable para tu amigo felino. 6. Facilítale un lugar de calma. Si no puedes eliminar los factores estresantes de tu hogar, como te decía en el punto 3, entonces este apartado es muy importante que lo implementes. Consiste en crear una zona dedicada para tu gato, como un santuario donde pueda retirarse cuando necesite calma. Esto podría ser una habitación tranquila, con una cama cómoda y un cuenco de agua, lejos del bullicio del hogar. Y recuerda, cuando tu gato esté en su espacio privado, respeta su necesidad de tranquilidad. No le molestes, deja que sea él quien decida cuándo quiere socializar. Al tener su propio espacio tranquilo, tu gato sabrá que tiene un lugar seguro para escapar del ruido y de la actividad, reduciendo así su estrés y su ansiedad. 7. Considera productos para reducir su estrés. En ocasiones, los cambios en el entorno y en la rutina no son suficientes para un gato muy estresado. Aquí es donde entran en juego los productos calmantes. Los aerosoles de feromonas, por ejemplo, pueden ser un gran alivio, ya que emiten un olor que calma a tu gato. Las camisetas antiestrés también son una opción, actuando como una especie de abrazo constante. Y para casos más extremos, existen medicamentos recetados para la ansiedad. Lo más importante es que hables con tu veterinario antes de utilizar cualquiera de estos productos. Él podrá asesorarte sobre la mejor opción para tu gato, garantizando su seguridad y su bienestar. Con esto ya hemos hecho un repaso completo al estrés en gatos. Pero quiero que sigas aprendiendo sobre tu compañero felino, y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te cuento las diferentes curiosidades de los gatos según el color de su pelaje. El tono de su pelo esconde mucha más información de lo que te piensas. Accede al vídeo y entérate de todo.